Hola peña de youtube, aquí Manuel es malo en... bueno, Overwatch Vamos a jugar como Torbot, alias el enanito, el ingeniero Ya saben como va esta clase, ¿no? Poner la torreta, darle unos porracitos para que llegue hasta el nivel 2 Y para que llegue al nivel 3, ¿vale? Recuerden que vamos a nosotros que echar nuestra habilidad especial, la fusión nuclear Donde nosotros nos chetaremos bastante y la torreta pasará del nivel 2 al 3 inmediatamente Pero, ojo, ojo y ojo, ¿vale? Al acabar este efecto, simplemente la torreta volverá a ser a nivel 2 Importante que no la destruyan, pocas palabras también Por lo pronto, mi tarea es defender, y eso es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Defender, compañeros, compañeros, tracer, tracer de mis amores Joder, chavales También quien me ha dado ese bombazo, ¿en serio? Joder Toma, 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 chaval, toma, chaval Mierda, ¿en serio? ¿No he pillado material? Material es este metal que se ve por ahí, ¿vale? Para construir los escudos Mierda, hablando de escudos, esta tía me puede derrumbar perfectamente Lo que viene siendo mi querida torretita en muy poco tiempo Recuerden que la torreta también tiene salud, ¿vale? Lo pone ahí, torreta, 300 de salud Mierda, le han dado Aguanta, torretita, aguanta Mierda, torretita que se cargan Torretita que se cargan Vamos a plantarla aquí para que Proteja este sitio Y proteja el punto también Sube, sube, sube de nivel Mamoncilla, sube de nivel Mamoncilla A la hora de echar la fusión nuclear La verdad es que les pegaremos más rápido Y subirá más rápido, pero Nada más, ¿vale? No tengo... Me hacen falta materiales para hacer armaduras Ahí tenemos Los materiales salen cada vez que matamos a un enemigo Voy a ir tirando por aquí Armadura por aquí Yo lo único que puedo hacer es dar la vara Oh, compañero Compañero que te has equivocado Compañero que te has equivocado Mierda 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 Hablando de mierda Joder Dos Reapers para afuera No me digan que no ha estado bien, ¿vale? Dos Reapers para afuera Pero lo dicho con la fusión Atención Construcción rápida Como vengo diciéndoles Nivel 3 de torreta Torreta, torreta, torreta Bien torreta, bien torreta Bien torreta Uff Uff Hemos podido salvar un poquillo la situación Estate quieto, hombre Estate quieto El tío se ha tirado ahí Con toda la torreta activada No tengo materiales ¿Qué está haciendo este? Vale Este nada Queriendo que lo mate Mi torreta Eso es lo que quiere este Atención Llega la moscovita mosqueada Mierda Hay una fara No me gusta eso nada Nada de nada, ¿vale? Me pillo la armadura para mí mismo No me llamen egoísta Que lo soy No me llamen egoísta Que lo soy Mi torreta, no Mierda Está por detrás la niña del colito generoso Venga Otro para afuera Tío Nadie ve al Janrat allí a lo lejos Muy bien Miren la torreta Fíjense la torreta ¿Cómo peta la torreta? Es que está muy chetada, ¿vale? Está muy, muy chetada Tío Pega fuerte Tú pega fuerte ahí en la torreta Ahí, ahí, ahí Mierda Necesito más materiales Oh, qué buena Qué buena, qué buena Atención No, otra vez El tío este ha llegado En mal momento ¿Vale? En muy, muy mal momento En muy, muy mal momento Ha llegado justito Cuando he tirado Vamos, la fusión nuclear Mala suerte, chaval Mala suerte De verdad Oh, he dado un crítico ahí A Mei Pero lo siento Bueno, que lo siento Ni que leches Te hubieras escondido Campeona Faltan materiales Lo dicho No me digan que este tío No es el ingeniero De Team Forces 2 Pero entre escoger el ingeniero O a este tío La verdad prefiero a este tío Porque este tío está muy chetado Por ahora, ¿vale? Le tienen por menos En mi opinión Que bajar un poco Lo que viene haciendo la torreta Porque es que vamos La torreta Es otro jugador extra, ¿vale? Pero bien colocado Joder, da una vara Que pa' qué, ¿vale? Da una vara Que pa' qué ¿Por qué está en primera línea El ingeniero? ¿Por qué está en primera línea El ingeniero? ¿Alguien me lo puede decir? Cuidado con el Reaper Cuidado con el Reaper Cuidado con el Reaper Ese ha ido a esconderse Veo con los ojos del mamón Bien ahí, gracias Joder, joder, joder Vale Zaira, Zaira Zaira Atención No, no Tío, tío Mi torreta, mi torreta Mi torreta, mi torreta Bien, bien, bien Torretilla, bien Torretilla Vamos a repararlo un poco Atención Otra vez el pesado este El Genji No es pesado el tío Anda que no tiene fijación Por tirar la super Cuando está la torreta de por medio Mierda, torreta que se va a la mierda Racha de 15 Rapidita No me da tiempo a comentar nada Es que lo he dicho Estoy muy concentrado Pero es que la puta torreta Está muy chetada Atención al Reaper Que es que también ha aterrizado bien Bien, bien, bien Mierda Mierda Gente, gente No estáis viendo que me matan Por favor No estáis viendo que me matan No, no lo estaban viendo Estaban todos delante Y no me ve nadie Hombre, me reviven Para hacerme la gracia Me parece Venga Otra super que te llevo para abajo Me parece, campeón Debes de estar una amiguita harto Pero yo también estoy una amiguita harto de ti Veo con los ojos del mamón Mi torreta No Mierda Y la ceida Está muy pesada Mierda Súper bien lanzada Por su parte Súper bien lanzada Por su parte Y nada Yo no podía aguantar Ahí más ¿Capturarán o no capturarán? Hombre, yo creo que capturarán ¿No? Está el asunto despejado Para ellos Joder Qué buena racha de 15 Que me han cortado ¿Eh? Borrón Qué cuarta nueva Me han interrumpido Una buena racha de 15 La verdad Esta gente ¿Por qué no va a capturar? Está todo el equipo mío Prácticamente detrás Joder Que están defendiendo entre dos Si pueden A todo el equipo enemigo Sí, pues prácticamente sí A este Ah Ah, parece que sí Ah, parece que sí Joder, cuánto material Cuánto material La malicia me llama Y toma ya, chaval Pues toma ya Paliza Esta gente Se ha llevado una paliza A ver si me puedo llevar yo La killcam Como el que dice La jugada destacada En este juego Ahí lo tenemos Ahí, adivinando el futuro ¿Cuándo ha sido esto? Cuando he lanzado la fusión Y vamos Estaba todo el mundo de por medio ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Y cuándo me lo lleva entonces? Vamos a ver Uno que ha eliminado la torreta Otro que ha eliminado la torreta Tres Tres ¿En serio? ¿Esto ha sido lo mejor de lo mejor? Yo habría visto otra cosa Pero bueno, nada Fíjense Siempre al 100% Eliminaciones Fíjense 17 Lo he dicho Bueno, ha salido una primera parte Bastante, bastante Interesante Y bonita ¿Vale? Vamos a ver si esta segunda Sale mejor Si no Pues simplemente Ya como siempre os digo Buscaré otro gameplay Por lo pronto No me digan que no Racha de 15 Está bien Bueno, ha sido facilita Con este tío Bueno gente Pues Sigamos a lo que sigamos Como siempre Las segundas rondas Nunca fueran buenas Las segundas rondas O las segundas partes Las dos cosas ¿Vale? Las dos cositas Decirles lo de siempre Que esto parece muy fácil Pero la segunda ronda Ya sabrán ustedes Y todos los que juegan Este juego ¿Vale? Que normalmente La peña se suele Quitar de en medio Y bueno Pasan cositas Como esta Que les estoy comentando Atención Mi equipo ¡Ah mierda! Joder Que estoy cegato Colega Mey está ahí Burlándose de mí Literalmente Y yo no le hago nada A la chiquilla Bueno No puedo ayudaros mucho Compañeros Lo siento Echamos mucho trabajo Aquí es buen lugar Para construir ¿Verdad? ¿Me dais la razón O no me dais la razón? Me dais la razón ¿Verdad? Como os quiero Como os quiero Cuidado gente Tengo que dejar la torreta ahí Solita Lo siento No me gusta hacer eso Pero no hay healer En el equipo ¡Mi torreta! Pues nada Torreta otra vez Que se va al carajote Jolín tíos Mierda Mierda Esto va a ser Otra rondita dura ¿Vale? Voy a tener que echar Núcleo Porque es que vamos La peña pasa de Ayudadme ¿No? Me dicen ¿No? Pero completamente No lo hubiera tirado ¿Y qué hago yo? Joder Chavales Por favor No hay healer Pero eso de apoyarse Bueno Menos mal Echan La visión Compañero ahí Tirando Yo voy a coger Y Me vais A que vais a ser buenos Y me vais a dejar construir Tranquilamente ¿Verdad campeones? Compañero Bien Torreta Bien Torreta Bien Estoy diciendo Compañero Compañero Digo Torreta Torreta Armadura por aquí Vamos a pillar los materiales Sobre todo es más por la gente Que por mí Le daré buen uso No os preocupéis Bueno nada Uff Lo di Eh Dejad mi torreta en paz Nada Nada Que la peña no se cosca de la torreta Por mí estupendo ¿Vale? Otra bajita con la torreta Menos mal que aquí No es Joder Como en The and Forces 2 ¿Vale? Que hace falta que la torreta se lleve metal Como se ponía ahí No Simplemente aquí Con que Se le repare Dándole martillacillos Disimulados Vamos que nos chutamos Mierda Joder gente Si no me ayudáis Lo llevo mal ¿Vale? Si no me ayudáis Lo llevo mal Buenos mal Que los enemigos No están muy espabilados Tampoco ¿Vale? Mierda Super de Hanzo Que no quiero yo saber Nada de ella Cosas en tu futuro Veo cosas Para las torretas Ay Esta ronda Ay Esta ronda Bueno Aún así Joder chavales Bueno venga Racha de 6 Que se va a tomar por culo Aún así Mejor que La otra ronda De antes Que he grabado La segunda ¿Vale? Me ha ido muchísimo mejor Me la ha hecho buena Me la ha hecho buena La verdad Aparte Ya saben como está La puñetera capturadora Se los dije En un gameplay Con Magritte ¿Verdad? Que es que Como le parezca Y diga que no quiere Grabar Pues no graba Aunque te de la señal De que está grabando Ahí con Dos cojones Eso de mentir De maravilla Atención ahí Al sheriff De loco villan Venga 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 Mete Mete Ahí Mete 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 Bien 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 Métanse 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 Por favor La torreta está aquí Preciosidad Nuclear Me encanta Cuando se pone en este plan Ya básicamente Hemos ganado esta ronda ¿Vale? ¡Eh! ¿Dónde vas campeón? ¿Dónde vas campeón? Estás un poco escarceado Me dicen ¿no? Venga torreta Venga torreta Venga torreta Petas 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 Ay la torreta Venga racha de 5 Otra vez Rapidilla Dentro de lo que se cabe Tirando por ahí Armadura Y bien 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 Gente Bien Uff Espero que esta vez Si se esté grabando ¿Vale? Porque lo he dicho A veces No graba Lo que viene siendo El audio del juego Pero si mi voz Y a veces Graba el audio del juego Pero lo que viene siendo El vídeo ¿Vale? Se queda en negro Así Como si estuviese grabando Una pantalla en negro Y la verdad Es una tocada de cojones Impresionante Pero bueno Nada Que siga la fiesta ¿No? Pues lo pronto Ha salido otra rondita buena Ya saben Si no Cortaré disimuladamente ¿Cómo sube Hacer siempre eso Si no lo he hecho ya ¿Vale? Espero no volver a hacerlo Otra vez Así tan descaradamente Uff Aquí donde planto Mi torretica Hay arribilla ¿No? Por aquí sé que Hay alguna Una parte Donde podemos Colocarla arriba Si la pongo aquí Lo peta Y si claro Lo de mi enemigo No lo destruyen Vale Me hay que Lo ha hecho regularcillo Mierda Cuidado Cuidado con el capullo este Que vendrá aquí Vamos Me está disparando Hanzo No se crean que no Y estoy escuchando Al soldadete Ahí que me quiere Violear ¿Qué te parece Mi torretita? ¿Qué te parece Mi torretita? Bien Ya está Gente Ahí estamos Mierda Mi niña Ay mi niña No puedo hacer nada Lo siento La peña no me va a dejar en paz La torreta Parece ¿No? Han aprendido que En la primera ronda No voy a como petaba ¿No? Este bicho Voy a tirar ahí Escudo Atención A River ese Bien Punto capturado Ya me puedo despreocupar Un poquillo más Eso es Daña Daña Y daña Y daña Y aunque sea dañar Ya saben Aquí Con que roces un poquillo Ya Cuenta como daño Voy a poner escuditos Para los compañeros De mi alma ¿Eh? Ay mi compañerillo De mi alma Dicho Venga Sigue Sigue petando Sigue petando Sigue petando Dejadme la torreta en paz Hay que ver que coraje No Me la toquéis más Dejadme en paz La torreta Os digo Joder Queréis fusión nuclear ¿No? Pues por mi estupendo Atención al Reaper este Como ha llegado ahí arriba Joder Mierda Atención al super soldado El super soldado Bueno Al soldado 76 Wow 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 ¿Cómo hace este? ¿Cómo hace este? ¿En serio? Déjame la torreta Te estoy diciendo Déjame la torreta Bien Se lo han cargado Muy bien Compañera de mi vida Me lo he dicho Me parece que Ya el gameplay Se va a ir acabando por aquí No me digan el por qué Aquí este tío Es fácil Si se sabe manejar Y la verdad Estoy teniendo muy buenos compañeros Ahora Como vengo diciéndoles ¿Vale? Estamos pillando los materiales Hay que ver los compañeros Me lo tienen Me los tienen ahí Bien pilladitos ¿Vale? Ahí tenéis Armaduras Para todos Muy bien ahí Mi torreta Dejadme Para la torreta Os digo Buffos Por ahí No pasa nada Me han dado Pero no pasa nada Lo he dicho Me están disparando Pero no me importa Me están disparando Pero no me importa Lo he dicho La torreta Es un cheto De alucinar Tú Capullo Venga Para afuera Hombre ¿Te quieres estar quieto? A ver si me echáis una manica ¿Eh? A ver si me echáis unas manicas Venga Lo he dicho ¿Quién es el constructor aquí? Number one Pues vuestro amigo Manuel el malo Joder ¿Cómo peta la puta torreta? Eso va por mí No Eso no va por mí Mucho Demasiado Menos mal Si lo hubiera tirado En línea recta Me mata seguro Bueno Me mata Por lo menos La torreta se la lleva Y nada Se acabó La verdad Es que Ha sido una violeada Así que bueno Espero que les haya gustado Aquí los gamers Con el señor Thorboard Que la verdad Una racha de 15 Más esto que acabamos de ver ¿Cómo iba a salir John En la jugada destacada? ¿Verdad? ¿Cómo iba a salir John? Tengo que hacer algo Muy muy gordo Exageradamente gordo Para salir Vale Ahí el compañero Reduciendo el soldado 76 en nada Super Ok Ahí la tenemos Atención Ah Serio de locovilla Va No me joder Como le han cortado la jugada ¿No? Yo me voy a votar a mí mismo No sé Ustedes ¿Vale? Voy a hacer un poquillo creído Y asquerocete Y me voy a votar Lo he dicho A mí mismo Bueno pues nada Espero que les haya gustado Todos los gameplays Que hemos visto Sobre todo el principal ¿Vale? El primero El primero Bueno Pues yo me voy a ir despidiendo ¿Vale? Miren La mejor racha de asesinatos Ha sido 17 Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias